En este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí, confinado, viendo pasar el tiempo. Le veo a usted que se cuida, le ve muy bien. Bueno, aún no hace lo que puede, pero en fin, de todas maneras, esto se está haciendo realmente muy, muy pesado. Don Roberto, usted que fue protagonista directo de los pactos de la Moncloa. La pregunta que yo creo que todos los telespectadores quieren que le hagamos. ¿Cree usted que lo que está proponiendo Sánchez tiene algo que ver con la situación que usted vivió? Y además, pues llevando los pactos de la Moncloa a Bilduetarras, como en este caso hemos visto en la noticia. Bueno, no tiene nada que ver, pero si te parece, voy a empezar contestando por lo segundo, lo de los Bilduetarras, que es increíble, y luego paso a explicar lo que fueron los pactos de la Moncloa, que efectivamente yo, con otro grupo de personas dirigidos por Enrique Fuentequistana, lo redactamos en el año 77. Miren, en el año 2010, la banda terrorista de ETA estaba completamente derrotada. Y Zapatero, en lugar de acabar con ellos definitivamente, y a pesar de que habían asesinado a decenas de militantes socialistas, en un acto inaudito de alta traición sin precedentes, traiciona a sus muertos y traiciona a España. Y decidió no hacerlo y legalizar lo que quedaba, blanquear lo que quedaba a través de Bildu. El Tribunal Supremo, como es conocido, votó en contra de la legalización, pero entonces recurrieron al Constitucional, que como todo el mundo sabe, es un cachondeo donde se vota, no se vota en derechos, sino que se vota según la inscripción política. Y ahí el PSOE y los separatistas tenían mayoría, y ganaron por seis votos a favor y cinco en contra. Y es que Zapatero, señoras y señores, ha tenido siempre relaciones especialmente buenas con los terroristas. Y en particular con los regímenes narcotraficantes de Latinoamérica, donde financiaron al PSOE y financiaron después las primarias de Pedro Sánchez. Y tan extraordinarias han sido estas relaciones que han llevado a que Zapatero le han contratado básicamente como ministro de Asuntos Exteriores de facto de Venezuela. Por lo que cobra, según la oposición venezolana, cinco millones de dólares ha cobrado ya. Tanto que la Fiscalía de Estados Unidos tiene encima de la mesa un dosier elaborado por la DEA, la agencia antidroga norteamericana, en la que pide que Zapatero sea incluido en la lista de criminales como Maduro y se ponga precio a su cabeza. Pero la actitud de Zapatero no solamente ha sido Zapatero, en esta actitud abiertamente criminal. Es que Rajoy en la campaña prometió que iba a ilegalizar a Bildu en el año 11, perdón, en el año 12, que en la campaña del año 11 dice que va a ilegalizar a Bildu y luego no lo hace, sino que la consolida en el Parlamento. Por ello, no tiene nada de particular que Sánchez, cuya ambición totalitaria de poder y la carencia absoluta de escúpulos haya incluido a Bildu en estas conversaciones. Por tanto, aquí, fíjate, lo grave no es la decisión que ha tomado Sánchez, sino qué es lo que van a hacer Casado y Ciudadanos, que Ciudadanos ya lo ha hecho y ahora hablaré del chasco que se ha llevado esta señora Inés Arrimadas. Porque, claro, ¿acaso va a sentarse Casado como ya se ha sentado Arrimadas, de alguna manera? ¿Se va a sentar con una organización terrorista a negociar lo que se supone que va a ser la salida de la crisis de España? Bueno, verdaderamente no tendría sentido. Fíjate que Inés Arrimadas, que ha pecado de ingenua, se reunió con él el jueves pasado y salió horrorizada porque iba tan feliz pensando que Sánchez le había hecho caso en su propuesta de convocar el pacto de la Moncloa. Ella, que no tiene ni la menor idea, Inés, no tienes ni idea de lo que fue el pacto de la Moncloa. Y, claro, este tío no tenía absolutamente nada. Y es que, como tú has señalado, los pactos de la Moncloa fueron un encargo en junio de 1977 al mejor economista de España, el profesor Fuentes Quintana y su equipo, del que yo formaba parte, para hacer un plan de emergencia económica para salir de la aguda crisis a que la desastrosa gestión de Adolfo Suárez había dejado la economía solo año y medio después de que el general Franco la dejara en perfecto estado de revista. Redactamos un plan con 100 páginas que entregamos en octubre a todos los partidos políticos y, después de dos semanas de debate, fue aceptado lo que evitó el colapso de nuestra economía. Pero lo que ahora tiene Sánchez en mente es que no tiene nada que ver con aquello, porque, como ha comprobado la señora Rimadas el jueves pasado, es que no tiene ningún plan, no tiene nada que debatir y lo único que quiere es hacer responsables a todos los partidos del desastre que se avecina. No sé si el señor Casado va a tener el cuajo de reunirse con él el lunes que viene, porque si se reúne con él, ¿para qué se va a reunir? Porque, señoras y señores, la situación que van a encontrarse los españoles cuando salgan del confinamiento va a ser catastrófica y la salida no va a ser en forma de U y menos de V, sino en forma de L. Es decir, vamos a salir mucho más empobrecidos, con un paro gigantesco y una deuda imposible de devolver, que va a llevar a las próximas generaciones de españoles a la ruina durante los próximos 50 años. Tardaremos por lo menos 10 años en recuperarnos. La clase media va a ser destruida, la brecha social se incrementará y entraramos en una fase de liquidación de España. donde Soros, el amigo de Sánchez, va a tener un lugar privilegiado para el saqueo de España. El plan del gobierno, como decía antes esta diputada de Vox, es destruir a la nación, vender a precio de saldo todos los medios de producción y hacer depender a la población, como tú has señalado, de una renta mínima y de una cartilla de racionamientos, exactamente igual que en Venezuela. Fíjate que el jefe del gobierno italiano ha puesto en marcha unos pactos de la Moncloa prácticamente copiados de los de Enrique Fuentes Quintana y para ello ha encargado al ex CEO de Vodafone Mundial, que es el italiano Vittorio Colau, junto con un grupo de trabajo de los mejores economistas, juristas y expertos empresariales de Italia, para que haga un programa de emergencia para salir de la crisis. Mientras tanto, en España lo único que quiere Sánchez, como he dicho antes, es poder echarle la culpa a la oposición del desastre económico que se avecina, mientras él sigue llevando a este país a una dictadura de tipo bolivariano y donde ya, de hecho, en este momento vivimos en un estado totalitario. Ya estamos en ese estado. Don Roberto Ceteno, muchísimas gracias por haber estado en Mundo al Rojo. Cuídese usted mucho y esperemos verle pronto aquí, en el plató de Mundo al Rojo. Un abrazo para todos. Un abrazo. Y, amigos, nos vamos a ir a publicidad.